G-G-Galaxy Music G-Galaxy Music Eh, Paco, Paco De vuelta en la casa Rami, no me engañes que me enteres La chocaste con un busto de burla Me dijeron que andas llena No me dijeron que te dieron en un meliá No me va pa' na' jena Te falta en dinero No te importaste Oye, te fuiste a vivirla Y no me invitaste Te importaste Y te olvidaste Cuando tú eras un trago Te importaste, date ¿Por qué me llamas? ¿Por qué fuera antes? Te importaste, date La mía acabaste La mía prendaste Se te importa el mozo Se te importó la cartera Te importaste en prenda Te importaste en prenda Se te importa el mozo Se te importó la cartera Te importaste en prenda Te importaste en tela Te importaste en tela Te importaste en fula Te llena de dólares Menos de nula ¿Dónde llamo? Eres sesquero Irene pa' atrás Hasta de la figura se olvidó Mami, tú te importaste Y me dejaste nada Tú quédate con tu dinero Contigo no quiero na' Te importaste Oye, te fuiste a vivirla Y no me invitaste Te importaste Y te olvidaste Cuando tú eras un trago Te importaste, date ¿Por qué me llamas? ¿Por qué fuera antes? Te importaste, date Oye, la mía acabaste La mía prendaste Te importaste hermoso Te importaste la cartera Te importaste en prenda Mami, te importaste en tela Sí, te importaste hermoso Te importaste la cartera Te importaste en prenda Mami, te importaste en tela La que te importaste no quiere Besarte a mi teatro La que te importaste no quiere Besarte Johnny La que te importaste se te olvidó De cuando tú no tenías zapatos Y era una pie de casa Cuando no tenías maní De cuando no tenías ni un peso Y el otro Y el otro Plata estando Gajan a la presa Ojo Ojo El loyos va a convertir Ojo El peor no eres tú No soy yo XIV Te importaste Te fuiste a vivirla Y no me invitaste Te importaste Y te olvidaste Cuando tú eras un trago Te importaste Te importaste, date ¿Por qué me llamas o? ¿Por qué fuera antes? Te importaste, date Oye, la mía acabaste A mí aprende así, sí, te bota hermoso, yo te bota la catena. Con que el mundo te prenda, mami, te bota cintina. Sí, te bota hermoso, yo te bota la catena. Mami, te bota cintina. Ahora esto fue con todo el mundo, fuego con todo el mundo. Págame, cámelo, escapismo y también me escuche, bolotele. Sí, te bota hermoso, yo te bota la catena. Mami, te bota cintina. Sí, te bota hermoso, yo te bota la catena. Mami, te bota cintina. La gracia es Mese, es Brand, es Brand y es Mese. Pa' que se enllae a Bese, pa' que se enllae a Bese. El Egoio pa' rojo, el logo, el logo, el logo, el logo, yo, 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 yo. El Egoio, yo, 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 no hace falta que nos mire, no hace falta que nos mire. Porque nosotros somos artistas, pero como Michael Jackson, pide. El Gua hasta afuá, Gua hasta afuá. Ricky Maffa, yo. León con el logo, el logo, el logo, yo, yo.